Muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto volver a encontrarnos, como todos los jueves a esta hora, en nuestro estudio bíblico con Biblia y Café. Que Dios les bendiga, espero que estén muy bien, que estén sanos, que el Señor guarde también a todas nuestras familias y a nuestra nación, siempre orando por la situación en que nos encontramos actualmente, así que no bajen la guardia y siempre estén conectados con el Señor en oración, pidiendo, orando, intercediendo, no solamente por la salud, el sistema de salud del país, sino también por nuestros gobernantes, para que ellos sepan tomar buenas decisiones y, en fin, verá que nosotros podamos tener los mejores caminos para superar esta situación, que Dios guarde nuestra nación. Y bueno, buenos días para todos. Quiero compartirles apenas unos pequeños anuncios antes de empezar nuestro estudio bíblico, decirte que en la iglesia tenemos nuestras antorchas de oración. Son grupos de oración en las cuales vos te podés conectar vía Zoom ahora también. Tenemos varios días, varias opciones de horario, personas que están liderando y para ellos se creó un link a un número que vos podés pedir, solicitar. Y te lo digo, anótalo nomás ya ahí en el 0982-601-450. Ahí lo podés, podés enviar tu solicitud y te van a enviar sin problema el link y también los horarios. Bueno, estamos nosotros también en todas las redes con nuestros mensajes toda la semana, prestando los servicios también de consejería al 202-714. Bueno, muchos estamos nosotros en realidad, prácticamente todos nuestros servicios a través de Zoom y a través de las redes sociales. Por eso es importante que te mantengas, ¿verdad?, conectado. Y también que vos puedas compartir estos servicios, los cultos, los servicios, los cursos que se dan durante toda la semana a través de las redes sociales. Compartirlo en tu muro para que la gente querida tuya lo pueda aprovechar y puedan ser bendecidos. Bueno, ya nos vamos a nuestra lección y acá estoy viendo un montón de gente que está conectada. Bienvenidos y buenos días para todos los que están con nosotros. A Leti Ayala, a Ale Palavecino, Leticia Espínola, muy bien. Acá tenemos varias, a Laura también Rojas, le mando un saludo. A mi madre querida Elena, Perla Vera, Orlando Fabián, Carolina Mendieta. Y bueno, así se va conectando las personas. Y también deja, de repente, si tienes alguna pregunta que querés hacernos, ponelo también ahí en el chat del Facebook y vamos a tratar de contestarte. Te invito a que abras tu Biblia en el libro de jueces. Continuamos con este estudio bíblico tan interesante acerca de la vida de Gedeón. Estamos contando ese episodio donde Dios, o Jesucristo, en el Antiguo Testamento, se manifiesta como el ángel de Jehová en la vida de Gedeón. Y él llega a tener un encuentro tan poderoso que cambia la historia de su generación, de su tiempo. Y lo actúa, actúa a través de la palabra que Dios le da. Habíamos comentado la semana pasada, haciendo un pequeño preámbulo de cuál era el ambiente, el contexto en que se encontraba luchando, batallando el pueblo de Israel contra los madianitas. Habíamos estudiado también que ellos habían tenido muchas oportunidades de parte de Dios, advertencia del estilo de vida que ellos debían de tener, de apartarse de las costumbres que tenían las otras naciones paganas que estaban a su alrededor. Habíamos mencionado que eran costumbres realmente nocivas, corrosivas para la sociedad, corrosivas para las familias, para las personas mismas individualmente. Y Dios quería hacer que su pueblo sea protegido de esas malas influencias. Bueno, ahora nosotros vamos a este punto tan lindo, el famoso, el punto máximo que es el encuentro entre Gedeón y el ángel de Jehová. Quiero invitarte a que abras en el capítulo 6, desde el verso 11. Dice así que después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra, que pertenecía a Joás del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, Guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Entonces el Señor le miró y le dijo, ve con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de todas las tribus de Manasés. Y yo soy el de menor importancia en mi familia. El Señor le dijo, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Bueno, la historia es más extensa, pero me gustaría dejarlo como un tercer capítulo en la semana que viene. Hoy vamos a estudiar estos puntos, importantísimos. Acá quiero abrir mis anotaciones. Quiero invitarte a que leas Hebreos capítulo 11, el verso 12, perdón, el verso 32. Dice lo siguiente. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Geté, de David, así como de Samuel y de los profetas que por fe conquistaron reinos. Hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza debilidad y se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Bueno, estamos quitando este fragmento de la famosa Galería de la Fe de Hebreos capítulo 11, donde se da testimonio que hombres débiles, con muchas dificultades, con sus flaquezas, ellos pudieron vencer sus circunstancias y los desafíos que Dios permitía en su generación. Y fueron usados a pesar de sus debilidades y a pesar de sus limitaciones. Y a pesar, sobre todas las cosas, creo que ese es el gigante más grande que debemos enfrentar cada uno de los seres humanos. Ni siquiera las circunstancias como nuestra condición interna, nuestra poca identidad o una identidad apocada. La mayoría de los hijos de Dios que tenían problemas de ejecutar la orden de Dios de una manera osada, de una manera determinante, eran personas que dudaban de su capacidad. Y de hecho que de alguna u otra manera Dios les hablaba a ellos que no era con su fuerza, que no iba a ser de la manera que ellos creían, no iba a ser con la fortaleza que podían ver que ejecutaban, conquistan los otros reyes de las otras naciones, por supuesto. Pero acá Dios tenía siempre algo que destacar. Yo voy a estar contigo. De hecho no se trata de tu capacidad, de hecho no se trata de la inteligencia que puedas tener, sino que se trata de la dependencia que tengas de Dios al enfrentar ese desafío y esa circunstancia. Es muy importante que nosotros entendamos esto. Acá hay un versículo bíblico, me gustaría compartir con ustedes, que también está en 2 Corintios 4, 7 si lo quieren anotar, donde menciona el apóstol Pablo que nosotros tenemos este tesoro. ¿Qué tesoro? La presencia de Dios, a Jesucristo en nuestras vidas. Y dice, ese tesoro está en vaso de barro. La Biblia también nos llama a nosotros vasos de barro, por nuestra fragilidad, por nuestras incapacidades en muchas áreas. De hecho Dios no viene diciendo, yo sé que sos el mejor, yo sé que vos vas a lograrlo todo y yo sé. No, cuando Dios viene y te comisiona a una conquista o a una misión espiritual, lo que Dios te va a decir siempre es, no tengas temor, porque a pesar de tu fragilidad y a pesar de tu condición limitada, yo voy a estar contigo. Dios siempre te va a dar una garantía y esa garantía es la presencia de Él. Dice así que nosotros tenemos este tesoro, a Jesucristo, la presencia de Dios dentro de un vaso de barro que somos nosotros, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. De alguna u otra manera nosotros sentimos vergüenza cuando vamos a enfrentar ciertas cosas y decimos, ¿cómo yo voy a encarar esto? ¿Cómo voy a ir y voy a enfrentar esta situación? Y viene esa famosa frase, ¿quién sos vos? ¿O quién soy yo para hacer esto? ¿Quién soy yo para pararme frente a tal persona? ¿O pararme delante de tal desafío? ¿Quién soy yo? Es que no se trata realmente de lo que vos puedas ser en tu capacidad humana, sino de lo que vos puedas ser en Cristo Jesús. Ese es el punto al cual nosotros los hijos de Dios tenemos que incursionar en esa investigación profunda de la palabra de Dios, es ¿quién soy yo en Cristo Jesús? ¿Quién soy yo cuando Dios se compromete y te dice, yo voy a estar contigo? Así como lo hizo con Gedeón. Ahora, Gedeón tenía un concepto bajísimo de sí mismo en el sentido de su capacidad. Él se sentía opacado, él se sentía ordinario, era un hombre de campo. Y fíjense, acá puse unas anotaciones muy interesantes con relación a qué es ordinario. Ordinario, lo busqué ahí en un diccionario, en el internet lo puedes buscar también porque es muy enriquecedor también el saber el origen de las palabras. Y dice así que es algo común y corriente o sucede habitualmente, algo que no se destaca, algo que no sale fuera de la rutina y de lo normal. Entonces él se sentía así, él no se sentía un hombre que podía tener la capacidad de destacarse delante de su pueblo, aparte en medio de una situación tan agobiante como lo era, esa persecución y ese yugo de esas naciones, de los madianitas, de los amalecitas. Y dice también que ordinario, dice que es no destacarse por nada especial y se encuentra en lo que se considera lo normal de la regla. Que es ordinario, alguien que nace, que vive y muere. Sin haber hecho algo trascendental, sin haber dejado una herencia, dejado una marca que pueda trascender como testimonio a la eternidad. Y cuando Dios nos llama a nosotros, es porque quiere él usarnos a nosotros, usarte a vos. Así en la condición en que te encontrás, no te preocupes que en el camino el Señor va a tratar contigo y va a tratar con tus inmadureces y va a tratar con tu mal carácter, va a tratar con todo lo que él tenga que tratar para que vos también tengas victoria. En esas áreas donde humanamente nosotros decimos no puedo vencer con mis propias fuerzas. Él se va a encargar de eso. ¿Por qué? Porque te ama. Y porque él no está dispuesto a dejarte como vos estás en estas condiciones. Dios quiere afectar nuestra situación, nuestro entorno, pero también quiere afectar transformación en tu interior. Y lo va a hacer. Ahora, vamos a continuar en este punto. Quiero darte dos razones por las cuales la identidad de Gedeón estaba afectada. Número uno, su identidad estaba definida por su condición, por su condición social. ¿Se acuerdan lo que acá leímos en el verso 13? Él dice lo siguiente, un poquitito más hacia adelante. En el verso 15, dice, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de todas las tribus de Manasés. Pero ahí en otra parte él dice que su familia era pobre. Aquí está, en el 15. Entonces respondió, ah, señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí, mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de Dios. Mi familia es pobre. Por un lado, él había permitido que su condición socioeconómica afectara la definición de su identidad, de su esencia. Y cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, y eso es lo que a mí me parece poderoso de parte de la palabra de Dios, que nuestra esencia, el material en el cual Dios nos hizo a nosotros, no está determinado a las condiciones externas de un ser humano. Y eso es justo, porque Dios muestra su capacidad omnipotente de obrar en la vida de los seres humanos. Él llama a un rey, él llama a un guerrero, él llama a un campesino, él llama a un bollero, llama a un agricultor, llama a un pescador, llama a una prostituta, llama a un cobrador de impuestos, él llama a un erudito de la ley, él llama a todos. Y a todos le da el mismo valor, no por su condición social, no por su condición económica, sino por la esencia que Dios formó en esa persona, que Dios estableció dentro de sí. Entonces cuando vos caes en lo que cayó Gedeón, y que creo que todos nosotros en algún momento lo hacemos, definir nuestra identidad en base a nuestras circunstancias. Mi familia es pobre, yo no tengo un apellido reconocido, yo no tengo siquiera un título. Bueno, en cuanto al estudio, gracias a Dios que hoy podemos tomar iniciativa propia, y leer, y ser autodidactas, y aumentar nuestro saber. Hay recursos, si tenés un teléfono en tu mano, te aseguro que tenés las bibliotecas, la mayor cantidad de bibliotecas del mundo tenés en tus manos ahora mismo. O sea, el estudio es una cuestión de autodisciplina, pero uno dice, pero bueno, yo no, ¿de qué familia vengo? No, tu identidad tiene que estar en de dónde yo vengo, y para qué Dios me puso en esta tierra. Ahí yo estoy definiendo, o estoy respondiendo a las preguntas existenciales más importantes que el ser humano tiene que tener. O de lo contrario, si nosotros creemos que venimos a la tierra para sobrevivir, y como obviamente somos seres sociales, tenemos otros intereses, no queremos solo sobrevivir, queremos también gozarnos, queremos alegrarnos, queremos encontrarle el placer a la vida, a la existencia. Entonces nosotros nos desbocamos, nos vamos, nos entregamos a lo que es dañino para nuestra vida, y lo que puede truncar nuestro propósito en la vida. Entonces, yo debo de definir mi identidad por la palabra de Dios, y debo invertir tiempo para ello. Ok, segundo factor que afectaba su identidad, era su, él estaba, dice, su identidad estaba opacada por el lugar que le tocó nacer dentro de su familia. ¿Se acuerdan? Recién leímos acá, y yo soy el menor de la casa de mi padre. En esta versión, lo que pasa es que acá yo puse una versión y acá otra versión. Acá dice, y yo soy el de menor importancia en mi familia, porque era el menor. Lo que sucedía era que el mayor dentro de una familia hebrea era el primogénito, y el primogénito tenía ciertos derechos que no tenían los siguientes hermanos. Sobre todas las cosas estaba ese perfil de liderazgo, ese entrenamiento para ser un líder en su clan, en su familia y para su nación. Había un entrenamiento de liderazgo. Y él dice, espera un ratito, yo ni siquiera fui entrenado, yo no tengo ese perfil de líder. Yo no tengo el perfil de ser una persona que venga, traiga transformación, impacto y pueda influenciar, porque Dios le estaba diciendo, anda y hacéle guerra a los amalecitas, porque yo te voy a entregar a todos ellos. Él se puso a pensar, yo ni siquiera soy guerrero. Yo soy un hombre del campo, cultivo, cuido las ovejas, cuido los bienes de mi familia. Yo tengo cero perfil. Ahora, qué lindo, y a eso vamos a desarrollar el próximo jueves, cuando Dios le dice, ve con esa tu fuerza. Y luego hablan otros detalles de cómo Dios se manifiesta en la vida de Gedeón para poder lograr esa comisión. ¿Quién te dijo que la comisión o el propósito de Dios en tu vida tiene que ver con tu potencia? ¿Tiene que ver con tu capacidad? Si es una comisión de parte de Dios, y si es una comisión de parte de Dios, estamos hablando de una comisión divina y sobrenatural, y muy probablemente imposible humanamente. Pero la comisión es de Dios. El que va a ejecutar va a ser Dios. Dios es el que va a poner la fuerza. Dios es el que va a traer los recursos. Dios es el que va a traer las oportunidades. Entonces, siempre comparto este lema, que lo hice realmente un lema en mi vida, en todas las circunstancias, desde los 18 años. Y es esto, te lo regalo. Memorizalo. Me digo constantemente esto. Yo no sé cómo, yo no sé cuándo, yo no sé dónde, yo no sé a través de qué, ni a través de quién, yo no sé de qué manera, yo no sé bajo qué circunstancias, pero Dios lo hará. Dios hará lo que prometió. Lo va a hacer, porque esa es su naturaleza. Si Dios dijo, Él lo va a hacer. Esas son las dos razones por las cuales había sido afectada la identidad de Gedeón. Ahora, otro punto importante. ¿Por qué él estaba también afectado y no podía disponerse rápidamente a la palabra de Dios? Si creé la palabra de Dios, obviamente porque no tenía fe. Y no tenía fe por estas siguientes razones. Una pregunta que denota falta de convicción de pecado. Adelante, dice lo siguiente, que Jehová envió a los hijos de Israel, un varón profeta, donde le dijo a ellos, yo les saqué a ustedes de Egipto, yo les saqué de la casa de la esclavitud, yo les libré de la mano de sus enemigos. Y le empezó así a dar una lista de todo lo que Dios había hecho por boca de un profeta. Le estaba diciendo al pueblo, le estaba haciendo recordar todo lo que Dios había hecho con ellos. Y luego le dice Dios, yo soy Jehová tu Dios y yo te dije que no tengas dioses delante de ti, cuya tierra, en la tierra que habitas hay adoradores, pero no habéis obedecido a mi nombre. No habéis obedecido a mi voz, a mi palabra, a mi consejo, a mi mandamiento, a mi advertencia. Ustedes no me obedecieron. Y ahora le encontramos acá a Gedeón preguntándole a Dios y diciéndole a este hombre, era que en ese momento todavía no había caído en entendimiento de quien estaba frente a él, era el ángel de Jehová. Y le dice, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Eso denota una falta de convicción de pecado. Este hombre tenía que entender, tendría que ser humilde y decir, yo entiendo que lo que estamos viviendo es un tiempo de consecuencia por las malas decisiones, por la desobediencia. Y lejos de estar reclamando, él tenía que haber dicho, ojalá Dios tenga misericordia de nosotros y nos dé una oportunidad más para resarcir nuestras malas decisiones. No, él estaba con poca o nada convicción de pecado en ese momento. Otro punto en el cual podemos evidenciar que Gedeón no solamente era un hombre, Dios escogió un hombre con una identidad opacada, con una identidad debilitada, sino que también escogió un hombre con poca fe. Fíjense, esto lo estamos desarrollando para que ustedes, cuando se pregunten, ¿por qué Dios me ha de escoger? O sea, no pongas traba tus defectos, porque Dios se magnifica y se glorifica justamente ahí donde nosotros somos débiles. Ahora, la siguiente pregunta denota amargura y una actitud de queja. Eso también afecta la fe de una persona. Si vos sos una persona amargada que no resuelve situaciones del pasado, que no ha perdonado, que mantiene heridas de daños y situaciones que te hicieron vivir, vos vas a ser una persona amargada. Vos vas a ser una persona que constantemente se va a quejar, porque así es la persona amargada. Es negativa, es depresiva, pierde confianza y constantemente tiene una palabra de queja. Y este hombre reclamaba a Dios por lo que vivían. ¿Y dónde están todas sus maravillas? Le dijo Gedeón al ángel de Jehová. ¿Dónde están esas maravillas que nuestros padres nos contaron que Dios hizo en algún momento en Egipto? Y ahora Dios nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Ahora, otro punto que evidencia la falta de fe de Gedeón es que él pide señal. Y ese es el punto que nosotros vamos a desarrollarlo de una manera mucho más profunda la siguiente semana. Vamos a hablar del por qué las señales. Por un lado, dependiendo de cómo nosotros lo pidamos o cómo se den las señales, podemos decir que puede hablar de una persona que tiene fe o una persona que realmente es incrédula. Y vamos a estudiar en la Biblia qué dice la Biblia en relación a las señales. Yo pido o no pido señales. Muchos de ustedes conocen esta historia. Gedeón, cuando recibe el mandato de Dios y se da cuenta que es Jesús, o sea, es el ángel de Jehová que está hablando con él, le dice, ok, yo voy a la guerra, pero yo te pido que vos me des señal. Él pidió una señal sobrenatural para poder ejecutar la palabra de Dios. Dios le dijo, le halagó, le dio promesa, le prometió estar con él, o sea, le armó emocional, moralmente, para que él se levante como un guerrero. Pero él aún así siguió pidiendo señal. Y vamos a estudiar por la Biblia, ¿está bien que yo pida señales a Dios? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo describe la palabra de Dios? Eso lo vamos a hacer más adelante. Pero quiero cerrar con esta reflexión, o más bien con este versículo bíblico en 2 Corintios 5, 7, donde dice, porque por fe andamos, no por vista. En otra versión de este mismo verso dice, y caminamos guiados por la fe y no por lo que vemos. ¿Se acuerdan que la Biblia dice también que la fe viene por el oír, el oír de la palabra de Dios? Si una persona quiere tener fe, si una persona quiere empezar a crecer en su vida espiritual, necesita leer la palabra de Dios, necesita profundizar. No es solamente quitar, que cosa que me parece muy bien, quitarte una promesa bíblica, muchos tienen una cajita de distintos fragmentos de la Biblia y lo quita, y dice, esta es mi promesa del día, está bien. Hay que llenarse de la palabra de Dios. Pero vos tenés que también tener la disciplina, el hábito precioso de estudiar profundamente la palabra de Dios para entender realmente quién es Dios y qué es lo que yo estoy viviendo. No llegar a lo que Gedeón llegó, no entendió que lo que estaban viviendo era una consecuencia y él tenía que haber cambiado su actitud, tenía que haber cambiado su corazón. Bueno, lo lindo de la historia es que Dios le tuvo paciencia. Así como te tiene paciencia a vos y me tiene paciencia a mí, y en el camino Dios va obrando y va transformando el corazón de la persona. Y le doy gracias a Dios por eso, porque cuántas veces tanto vos como yo hemos hasta querido de manera impetuosa enojarnos con Dios, ¿verdad? Y tomar nuestras propias decisiones, pero debemos aprender a ser mansos. Bueno, yo quiero, siempre tengo ciertos problemitas acá para actualizar mi... Pero acá quiero entrar a Más que Vencedores y ver un poquitito nuestro... Nuestro chat. Bueno, aquí está. Quería ver si no hay ninguna pregunta. Bueno, ya no me salen lastimosamente. Cuando cambio la pantalla me desaparecen los mensajes. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar, vamos a terminar en un tiempo de oración y pedirle a Dios por la salud de la gente. Vamos a pedirle al Señor que esté guiando toda esta situación que estamos viviendo actualmente. Tanta gente está siendo golpeada económicamente y está viviendo una desorientación. Pero vamos a pedirle a Dios que nos ayude a enfrentar esta situación, así como le dio la fortaleza, le dio la identidad y le dio la capacidad espiritual a Gedeón y a todos los hombres de fe, como leímos nosotros en la primera parte donde el apóstol Pablo decía ¿Qué puedo yo decir de Gedeón, de Sansón, de Jefté, de Abraham, de José? Todos esos hombres de la fe que en medio de su debilidad tuvieron que enfrentar situaciones muy adversas y Dios le dio la victoria porque ellos aprendieron a caminar con Dios en su debilidad. Oramos. Señor, quiero pedirte por la vida de todas las personas que están conectadas en este mismo momento, están pidiendo oración, piden tu misericordia y muchos de ellos, Señor, tienen actitud correcta porque están reconociendo, Señor, que lo que están viviendo en este momento en su vida es también en cierta parte una consecuencia de malas decisiones que han tomado. Y yo quiero pedirte que por favor tú actúes en su humildad y que tengas gracia y favor sobre la vida de estas personas que en humildad reconocen que han fallado y que necesitan de ti. Enseñales a tener dependencia de ti, enséñales a buscarte de todo corazón, a no desmayar, a resistir este tiempo, Señor. Y sobre todas las cosas, estar en oración, estar en una conexión profunda contigo para que podamos tener sabiduría en cada situación que nos toca vivir. Ayuda a los padres y a las madres a enfrentar, Señor, este reto que hoy en día ellos tienen que enfrentar aparte de sostener su hogar, también, Señor, comandar todas las áreas de su hogar. Ayuda a nuestros niños, protege por favor a nuestros ancianos, protege a las personas que se están exponiendo en lugares de labores de mucha exposición, Señor, donde están muchos más vulnerables a ciertos contagios. Te pedimos, por favor, tu protección divina. Y Señor, cómo no decirte y no pedirte tu protección sobre todos los miembros de tu cuerpo, de la iglesia que te pertenece. Por favor, Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestras infidelidades y ayúdanos, Señor, a ser restaurados y amarte cada día más. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas un día de victoria. Acuérdate de estas lecciones y te pido que, por favor, lo tengas en mente constantemente. Yo no sé cómo, yo no sé cuándo, yo no sé qué manera, pero Dios lo va a hacer en tu vida. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!